Hey Sarabambichas, ¿cómo están? Esta vez quería hablar un poco, quería hacer un pequeño análisis, una pequeña crítica, un pequeño resumen de este gran crossover que ha hecho la plataforma de Netflix sobre el anime de Baki y Kengan. Bueno, sé que al hacer este video muchas personas me van a querer punar, ¿no? Pero siempre tengo que decir la verdad. Antes que nada también quiero decir que el anime y manga de Kengan es un anime espectacular, ¿no? Siempre lo veo, pero ante todo siempre hay que hablar con la verdad. Es bien sabido que hay una diferencia sencillamente abismal de poder entre la saga de Kengan Ashura y la saga de Baki Hanma, ¿no? La saga de Baki The Grapper. Específicamente estamos hablando que hay una diferencia abismal entre el torneo Kengan, ¿no? Donde ganó Kuroki Hensai y toda la saga de Baki. Cuando pudimos ver los primeros adelantos de este gran crossover, lo primero que nos pudimos dar cuenta de inmediato es que la animación iba a estar basada en la primera saga de Baki, ¿no? O bueno, en la saga de Baki Sarabambiches y también lo segundo que nos pudimos dar cuenta es que todo esto iba a estar narrado justo en el tiempo que el hombre primitivo Picle estaba haciendo de las suyas en el Bakiverso. Es justamente por eso que ya que el Cyborg Hanma pelea con la cara de Homero Simpson contra Ryan Kure, ¿no? Porque el hombre primitivo Picle ya se le había quitado. Y es por eso también la razón principal por la cual aparece Picle en este crossover, ¿no? Tenía que aparecer porque todo esto se estaba dando en el tiempo en el cual él había aparecido Sarabambiches. Bueno, hasta ese momento podríamos decir todos nosotros que todo eso estaba muy bien, ¿verdad? Porque si bien es cierto, este crossover no era para nada canónico, estaban siguiendo una secuencia más o menos exacta de todo el guión que estaba pasando en el anime. Y es más, antes que lo olvide, antes de hablar de la primera gran pelea, ¿no? De este crossover entre Hanayama, el Yakuza más fuerte de todo Tokio y Yoruzuka Sound Pain, tendríamos que hablar de algo sumamente especial que pasó en este gran crossover. En los adelantos de este gran tráiler o de este gran crossover también nos hicieron de notar que iban a haber otras esquizofrénicas peleas, por ejemplo, la de Adam Dudley vs. Shiba Chiharu. Y también la de este gran personaje de Kengan, ¿no? El Genocida, Mute Bagisenga y el Loco de Gai. También, ¿por qué no? La del chocolatoso oliva biscuit, el moreno más sabroso del universo de Baki vs. La fábrica de caramelos mágicos. Julius Reinhold, es más, al último, nos pusieron como sorpresa una pelea extra, ¿no? La de Hatsumi Sen, la nube flotante, vs. Goki Chibukawa, el maestro de laiki. Y me refiero a todos estos versus y todos estos personajes porque al final nos pudimos dar cuenta que ninguno de ellos peleó. Todos estos personajes estuvieron en sí para causar joda, causar humor o causar entretenimiento, ¿no? Entre todos nosotros. Podríamos decir simplemente que las batallas más épicas de estos personajes fueron la del chocolatoso, ¿no? Oliva biscuit y la de Julius Reinhold cuando fueron papeados por Goki Chibukawa y Hatsumi Sen. Y después, sí hubo una batalla también bastante especial, pero bastante esquizofrénica. La batalla por ir al baño entre Adam Dudley y Chibachi Haru, ¿no? Algo que sí, definitivamente nos causó muchas carcajadas, pero nunca pelearon. Así que por ese lado, Sarabambichas, tendríamos que decir, bueno, no lo sé, un punto en contra para este crossover, ¿no? Porque con todo eso, como que me siento un poco estafado. Y luego, bueno, comencemos con la salsita. Comencemos con lo más picante de este crossover. Iba a pelear uno de mis personajes favoritos, ¿no? En el manga de Baki, o bueno, se los tengo que decir. Mi personaje favorito en el manga de Baki, el Yakuza. Más fuerte de todo Tokio, Kaoru Hanayama. Versus el cabeza de titanio, Yoruzuka Soundpain. Y la verdad, yo no tenía demasiadas expectativas para este combate. Es más, yo pensaba que Kaoru Hanayama, mi personaje favorito, iba a perder esta pelea. Y no porque fuera menos fuerte ni nada por el estilo. Era simplemente por el bien del guión. Pero al final, estos dos sí me sorprendieron bastante porque tuvieron una pelea espectacularmente equiparada a pesar de lo horrorosa que estuvo la animación. Nadie puede negar hasta este momento que la pelea entre Kaoru Hanayama y Yoruzuka Soundpain fue la mejor que hubo en este crossover. Es que simplemente equipararon esta pelea con los niveles que tenía que ser. No pusieron cosas de más y al final ganó Kaoru Hanayama porque simplemente este último se lo merecía. Bueno, allí sí, definitivamente le tendríamos que dar un punto arriba para este crossover porque esa pelea sí me sorprendió bastante y aparte que me gustó. Bueno, y ahora sí, lamentablemente tenemos que pasar a la parte más incómoda de este gran crossover. Esta brutal pelea que tiene Jack el Cyborg Hanayama, el Jeffrey Dahmer del universo de Bucky versus el demonio, el demonio del universo de Kengan, Ryan Kurek. Miren, si me lo preguntan a mí y no quiero faltarle respeto a nadie, ni siquiera en la más horrible de mis pesadillas, vería a Jack el Cyborg Hanayama perdiendo contra Ryan Kurek. Y menciono todo esto desde antes porque si nos fijamos detalladamente en esta brutal pelea que tuvo el Jeffrey Dahmer del universo de Bucky, Jack el Cyborg Hanayama y el demonio Kurek, yo creo o yo pienso que fue un absurdo total. Hasta para bufear o nerfear personajes o bueno, hasta para equiparar niveles de poder de dos animes completamente diferentes, yo creo que hay que tener una lógica, está bien que todo esto sea un crossover no canónico, pero al final no se puede convertir en algo que simplemente cause risa. Desde el vamos, Ryan Kurek hizo ver a Jack el Cyborg Hanayama como si fuera uno de los peleadores más lentos en el universo de Bucky, cosa que no lo era en lo absoluto. Hasta cuando Jack el Cyborg Hanayama estaba contragolpeando a Ryan Kurek se veía un peleador sumamente lento y es más, algo que noté también es que Ryan y Jack prácticamente se veían del mismo tamaño. Luego lo más esquizofrénico de todo esto Saraman Bich es vomitar los caramelos mágicos en la arena de Tokugawa, esto si lo deberíamos tomar de diferentes maneras Saraman Biches. Primero tomaron el vómito de los caramelos mágicos de Jack el Cyborg Hanayama en la arena de Tokugawa como si todo esto fuera un power up, como si todo esto mejorara las habilidades del Cyborg. Segundo tomaron todo esto como referencia con lo que pasó en la final del torneo de Tokugawa con su hermano el ogrito de bolsillo Bucky Hanayama cuando Jack hizo exactamente lo mismo, hicieron ver a Ryan como un peleador sumamente fuerte al igual que Bucky. Y tercero ya que el Cyborg Hanayama simplemente lo hizo porque no podía con la velocidad de Ryan Kurek en ese momento, tenía que sacarse todos los músculos de encima en ese momento y no había mejor forma que vomitando los caramelos mágicos para obtener más velocidad así. En si todas estas cosas son completamente absurdas Saraman Biches pero como todo el mundo dice solamente esto es un crossover no canónico y en si nos teníamos que aguantar todas estas cojudeces. Luego podemos ver al demonio Kurek desatando la liberación y comenzando a atacar y a golpear a Jack el Cyborg Hanayama por todos lados, a este último no le queda otra opción que también desatar el Godou y comenzar a morder a Ryan Kurek por todos lados desgraciadamente para Jack. Parecía que no le estaba surteniendo mucho efecto, y acá es donde viene lo más esquizofrénico de todo, no al final la derrota de Jack el Cyborg Hanayama siendo horcado por Ryan Kurek, algo que para mí fue simplemente ridículo. Estamos hablando de Jack el Cyborg Hanayama, uno de los peleadores o uno de los personajes del universo de Bucky con los cuellos más resistentes ni siquiera, el mismo Mohamed Ali lo pudo noquear con esa pegada tan buena que tenía ni siquiera, el ogrito de bolsillo Bucky Hanayama lo pudo horcar no, esa vez que le estaba haciendo ese mataleón tuvo que desatar la demon para recién así someter a Jack el Cyborg Hanayama. Y entonces, como Ryan Kurek, que ni siquiera es uno de los personajes más fuertes de Kengan, los pudo horcar a Jack el Cyborg Hanayama de una manera tan fácil como pudo levantar a este peleador gigantesco Saraman Biches. Con todo y lo equiparado, nerfeado y bufeado que tendría que estar este crossover, esto es algo que para mí, que simplemente fue una completa locura. Luego, a todos nos sorprende lo que pasa después, ¿no? Ver a Chepe Pinillo, Picle, incursionando en la arena de combate de Tokugawa, este último se había escapado de su celda. Como lo dijimos anteriormente, Saraman Biches, todo este crossover estaba narrado en el tiempo de Picle, así que no era imposible ver al hombre primitivo nuevamente allí. Y justo cuando el hombre primitivo, Chepe Pinillo, procede a papearse a todos los Saraman Biches, sucede lo más esquizofrénico que pude ver de este gran crossover. Bueno, lo que pasa primero es completamente coherente, no podemos ver a Bucky Hanayama deteniendo a Ryan Kurek, el asesino de una sola patada, no, esto sí va de acuerdo con los niveles, pero después, lo que vemos con Omatoquita, no sé qué pasó allí, ¿cómo Omatoquita pudo detener al hombre primitivo Picle, Chepe Pinillo, de una sola patada? No recuerdo cuánto mide exactamente Omatoquita, pero Picle mide 2 metros 45 y no creo que sea tan fácil conectarle una patada así, de esa manera, ¿no?, a esa altura a Chepe Pinillo. Y también, no estoy muy de acuerdo, ¿no?, que el hombre primitivo Picle, que pudo prácticamente contra todos los más grandes dinosaurios y que también prácticamente fue el terror de todos los Saraman Biches, sea detenido de esa manera por Omatoquita, algo completamente increíble. Bueno, pero como dicen muchos de ustedes, Saraman Biches sí, es solo un crossover no canónico y también podríamos dejar pasar todo esto. Bueno, ahora hablemos de la última pelea de este gran crossover Saraman Biches, esta gran pelea que seguramente va a marcar un gran debate este año, la pelea de los gritos de bolsillo Baki Hanma y el Ashura Omatoquita. ¿Saben?, fuera de las nerfeadas, las bufeadas, las equiparadas, la pelea, sí, me pareció completamente increíble, no hay por qué negar los Saraman Biches, la pelea fue muy buena. Pero, desde el comienzo también se notó que los dos peleadores estaban tirando demasiadas flores, ¿no?, Baki, tú eres el mejor, no, Oma, tú eres el mejor, un poco más. Y estos dos se dicen te amo, estuvo buena la pelea, ¿no?, desde el comienzo, pudimos ver muchas técnicas increíbles, como la técnica de los gritos de bolsillo Baki Hanma y el arranque de la cucaracha, también pudimos ver muchas técnicas de Omatoquita, como las técnicas del estilo Nico, la técnica indestructible y también las técnicas adamantina. Fuera de lo increíble que fue ver a Omatoquita parar con tanta facilidad las técnicas de Baki Hanma, bueno, con eso no tengo ningún problema, pero lo que sí, con lo que sí tengo un problema fue con lo que pasó después. La incursión de Yujiro Hanma, el devorador de hombres y el barbas, Kuroki Hensai a la arena de Tokugawa, yo pienso que fue completamente forzada, esa incursión solamente tenía una intención Sarabambiches de hacer, que este curioso o este gran crossover termine en empate, bueno, eso es lo que yo pienso. Al final, esta incursión solamente fue para dejar en ridículo al ogro de Hirohanma, como Omatoquita se atreve a decirle, anciano, lárgate de aquí, al ogro de Hirohanma y este último no haga absolutamente nada. En cualquier otra circunstancia, Sarabambiches, este gran peleador, Omatoquita, con todo lo fuerte que es, hubiera sido convertido simplemente por el ogro de Hirohanma en el montañés Oma Joe Williams. Pero en ese momento, el ogro de Hirohanma no hizo absolutamente nada, algo que no se puede creer Sarabambiches para mí, que en ese momento Hirohanma no era el ogro de Hirohanma, ese parecía más bien un clon. Después, comparar a Hirohanma con Kuroki Hensai, haciéndolos ver estos dos que tenían un nivel más o menos similar, yo pienso que esto fue la gota que derramó el vaso, esto sí fue lo más esquizofrénico de todo. Kuroki Hensai, nadie los niega, es un gran personaje, tiene un repertorio de técnicas simplemente exquisito, pero a mi gusto simplemente podría ser comparado con Doporochi, y eso que Doporochi el asesino de Tigres también le podría ganar. Por último, con todas las frases que dijo el ogro de Hirohanma en esta pequeña incursión que hizo, simplemente lo hicieron quedar como un payaso más bien, que no parecía Hirohanma, no parecía una especie de Hirohanma del ocho. Bueno, y después, al final de todo esto, de esta pequeña incursión del barbas, Kuroki Hensai y el devorador de hombres Hirohanma, como lo dijimos anteriormente, toda esta carnicería entre Sarabambiches y fanáticos de Kengan terminen en empate, mis amigos. Agregando un par de cosas más, también no entiendo cómo Kuroki Hensai pudo papearse en ese momento a Baki Hensai, eso también fue recontro esquizofrénico, todos sabemos que Baki, en cualquier otra circunstancia, se lo papearía al barbas. Bueno, y hasta el último Sarabambiches, continuaron con toda esta esquizofrenia, porque hasta el último pudimos ver al loco Acoya, al policía trastornado, poniendo toda su puntería en los condenados a muerte que no los veíamos hace tiempo, diciendo en ese momento que los iba a castigar. Claramente Acoya Sarabambiches, con el sentido de la realidad sumamente alterado. Bueno, si ustedes me preguntaran, Johnny, ¿cuánto le das del 1 al 10 a este gran crossover? Bueno, yo les tengo que decir la verdad, yo les daría, o yo le daría a este gran crossover un 7 de 10 a Sarabambiches. Pienso que si bien es cierto, este crossover no estuvo tan bueno, las ganas de Netflix por hacer estas cosas, si se agradecen, Sarabambiches, este crossover es completamente recomendable. Si va a haber una segunda parte de todo esto, se pueden sacar muchas cosas de esta primera parte a futuro, y seguramente todo esto lo van a mejorar. Bueno, mis sobritos de bolsillo, mis Willy Wonkas, esto solamente fue un pequeño análisis, un resumen, una crítica, el crossover se los recomiendo de todas maneras a 100%. Y nada, mis hermanos, vayan a verlo y saquen ustedes sus propias conclusiones. Antes de retirarme, un gran saludo a mis Sarabambiches, ¿no?, de los directos, especialmente a MC Macizo y a Fry Hanma, ¿no? Esa gentita que siempre me acompaña en las tardes o en las noches en estos grandes directos, mis hermanos. Espero que les haya gustado este gran resumen de este gran crossover, ya nos estamos viendo en una nueva oportunidad, mis hermanos. Mucha suerte, hasta luego. Mucha suerte, hasta luego.